¿Qué presides? Porque de repente dicen, ¿qué es ser un regidor? ¿Qué es lo que hace? Porque de repente dicen, ah, no, pues es que levanta la mano porque tiene que estar en la junta para ver si se aprueba. No, pero cada uno tiene su labor. ¿Tú qué haces? Las mías, las que yo presido, es la presidencia de la Comisión de Turismo y para la Igualdad del Género. En algunas otras estoy como vocal, en otras estoy como secretaria, ¿no? O sea, economía, en la de, por ejemplo, de anticorrupción, en otras, en la ecología, estoy como vocal. Entonces, eso hace que se trabaje en equipo. Como regidora, para mí, en los tiempos que hoy vivimos, ya el regidor no es solo de oficina. El regidor debe salir, ¿no? Y debe estar en contacto directo con la población para saber las necesidades y poder ayudar a la población como debe ser. Bien, lo dijiste, a mí me toca la Comisión de Turismo, es una de las que presido. Estaba trabajando muy bien, muy bien con nuestra presidenta municipal, la licenciada Teresa Tenea Gómez Ricalde, quien es una increíble embajadora y promotora del turismo y de la mano, de verdad, con la cual he estado incansablemente trabajando. Hemos logrado muchas cosas. Está aquí en Fitur, pues, hemos estado sin parar.